Hace algunos días, el actor colombiano Santiago Alarcón llamó la atención de sus seguidores con un video en el que hacía una denuncia pública contra un joven que hace algunos años lo acosa por sus redes sociales y afirma que es su hijo. Al hacerse público este video, el actor recibió varios comentarios de apoyo. Sin embargo, ante la denuncia de Santiago, su supuesto hijo no se quedó atrás y contó su versión de los hechos en un programa de televisión. Denuncia pública, estoy siendo víctima de acoso. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía, hola papá, soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó, pero no le presté atención. De esta manera, inicia el video el artista. También el actor advirtió que este hombre, quien dice haber sido entregado en adopción hace 30 años y de acuerdo con su declaración, ser también hijo de una estrella colombiana de la música internacional, le solicitó una millonada. El muchacho asegura que lo entregue en adopción en el 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de esta historia. Es Shakira, es algo muy loco, manifestó Santiago. Las reacciones de los seguidores de Santiago Alarcón se dieron de inmediato y la gran mayoría de opiniones brindadas por quienes admiran su labor profesional o han compartido a su lado, señalaron que el joven en cuestión tendría problemas de salud mental. Ahora, el supuesto hijo de Alarcón y de Shakira dio una entrevista por medio de un programa de entretenimiento, la cual aprovechó para negar lo dicho por el actor y aclarar las dudas que todo este enredo ha generado, entre esas, todo respecto al dinero que pidió. Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero este nunca prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud, manifestó el joven. También contó que las bases de su argumento están sentadas en que tiene un recuerdo de sus cuatro años cuando dice haber sido acosado por Santiago Alarcón y también porque sus padres adoptivos así se lo confirmaron. Este joven aseguró que nunca ha buscado a Shakira, su supuesta mamá, pero afirma que tiene cómo demostrar la paternidad y maternidad de los artistas. De hecho, señaló que en Canadá se realizó unos exámenes médicos para verificar y comprobar que no padece de ningún tipo de trastorno. Recientemente la esposa de Santiago Alarcón, la también actriz Chichila Navia, agradeció a todos aquellos que han mostrado su apoyo sobre todo con su esposo. Quiero darles las gracias a todos y a todas por los mensajes tan hermosos, las oraciones y por todas esas palabras que han sido muy alentadoras para todos nosotros, especialmente para Santiago en este momento tan complejo. Estamos haciendo todos los protocolos legales y controles de seguridad para que no pase a mayores todo esto. Gracias, es muy importante para nosotros sentir el apoyo. Finalizo. Ahora amigos, luego de ver este video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.